No te creo, en serio Ya, ya, listo, listo, ya lo voy a esperar aquí, no te preocupes Hola, primito, y ese milagro, qué viento me lo botó por acá Es que la verdad, vengo por una virgen que se le quedó mi mamá la otra vez que estuvo comitiva aquí Entonces me mandó por ella Ah, está bien, primito, pero pasa, toma asiento, y tranquilo, que no te pienso morder No, prima, es que lo que pasa es que tengo que hacer muchas cosas y estoy apresurado, por eso me notaba así Por cierto, ¿dónde está la virgen? Es que me necesito ir rápido Si tú quieres, yo puedo hacer tu virgen ¿Qué? No, no, nada, nada, no te pasa, que ya te busco la virgen Pero es que no me puedo demorar No te demores, por favor No me voy a demorar, toma asiento Pero, primita, pues se puede mover un poquito más rápido, porque es que tengo que irme Pero, ¿por qué tan deprisa? Mira que te voy a dar un poquito de agua No es que hace demasiada calor Calor no está haciendo No es que está haciendo pido por el balón de un buzo Yo no sé tú qué estás haciendo, pero Primita, ¿me puede traer rápido la virgen que me he ido a ir? Ya, ya te la traigo Toma, primita, aquí está Muchas gracias, prima Disculpa molestarla tanto, ya me retiro Que te voy a dar eso, mamá Pero, espírate, espírate Pero, ¿qué está haciendo? Mira, no te hagas Pero, ¿hacerme de qué? Tú muy bien sabes que a ambos nos gustamos Nos gustamos Ahora entiendo por qué me tratas así Tal vez te guste yo a ti Pero, o sea, tú no eres mi tipo Aparte, yo tengo novia y la respeto mucho, prima Nunca me retiro porque no quiero pasar a otras cosas Gabriel, espérate ¿Pero qué pasa? Pero, prima ¿Usted qué está haciendo? No haga eso ¿Y por qué no te quedas un rato más? Mira que ya estamos bien encendidos Y no quiero que apaguen esa llama No entiendo a usted qué le está pasando, prima En vez de faltarle un tornillo, le faltan como 10 Aparte, si está muy caliente, vaya a bañarse Porque si no, no le quita el calentón Ya voy Tío, ya voy Hola, primo Prima, ¿cómo me le va? Muy bien Qué gusto te dejo en mi casa Pase, pase Hola, tío, ¿cómo están? Sobrino A los años, sobrino Qué gusto tenerlos Pase, pase Tomen asiento Tomen asiento Vete a su casa Prima, no me olvidé que estos son de tus vinos favoritos Y mi agradecimiento porque me cuidaste a David Muchísimas gracias No hay de qué, prima Se te agradece de corazón Tomen asiento Tomen asiento Ya voy a llamar a mi hija Gabriela Gabriela, hija Ay, Dios mío, que la verdad que qué gusto volverlos a ver, toda la familia Hola Saluda, mija, saluda Hola, qué bella que estás Saluda a su tía, saluda a su primo Mi hija Mire, el regalo que nos acaban de traer ellos Vaya, déjelo a la cocina Vaya, háblanos, no, háblanos porque tenemos que brindar Vete, mamá A tu historia Anda Vaya, primo, vaya, mamá Se hace con confianza Cuidado con el perro, no más Prima, oye Tome a contarte demasiadas cosas de trabajo Uy, su piedra Mire, prima, por cierto Mire, sacacorchos ¿Sacacorchos? Sí, es que no lo... ¿Para qué más sacacorchos? No estoy igual ¿Pero qué estás haciendo? Mira Por favor, solo te voy a decir una cosa No quiero que digas nada de lo que pasó la semana pasada No pasó nada tampoco, pero Si lo llegan a escuchar, van a malinterpretar las cosas Y no quiero que pase eso, por favor ¿Y qué pasó la semana pasada, según tú? No te hagas la loca Tú sabes no lo que pasó Y por favor, ya, en serio O sea, no te gusta lo que viste Deja de tomar No, no sé eso Tú no vas a entender de verdad No me digas que no te gustan las mujeres Obviamente me gustan las mujeres No te dije que tenía novia Ay, pero era de tu novio ¿Qué? Pensé que era mentira Y por cierto Ahí acabo de llegar Amor, ¿qué tienes? Te noto como raro No sé, mi amor Es que la verdad No quería venir, de verdad No me siento cómoda ¿Por qué, amor? ¿Qué pasa? Es que yo te quería comentar sobre este tema Pero no sé cómo lo vas a tomar Ay, amor Me comentas y a mí ¿Sabes? Primero de familia De momento Y eso ¿Seguro? Sí, amor Tranquilo No estoy en medio Ay, espérame No estoy en medio Ay, espérame No estoy en medio Ya, ya Lo siento, prima Oye, te lo dijimos bien la semana pasada Yo tenía novia Otra cosa es que tú lo hayas cogido, Bruno Mira, ¿saben qué? Te zapaste vino Porque si no Ellos se ponen brazos Lo siento Prima, la verdad que yo no sabía que mi sobrina tenía una novia Sí, tío Es que justamente será la otra sorpresa Aparte, mi amor ¿Ya hablas hasta tu mamá? Sí, amor Ya, listo Y pues eso, tío Entonces te presento a mi novia Siéntase en casa Yo ya vengo Voy a la cocina A ver qué pasó conmigo Ya, ya regreso Gabriela ¿Qué pasó? ¿Se te cayó a ver? No, papá No se me cayó nada ¿Segura? Sí, papá ¿Qué pasó con esas mollas? Mira, mira acá Este conozco perfectamente Porque estás criado conmigo Desde que eras una niña Y es obvio que La realidad no se puede ocultar Pero tranquila Yo te entiendo perfectamente Cuando yo tenía que ver Aproximadamente Lo mismo me pasó Con tu tía María Que me gustaba tanto Pero créeme que no No pude hacer nada Porque no pude destruir Una relación Pero tú no te preocupes Que aquí está tu padre Para consentirte Y siempre recuerda Que lo que quieres Tienes que buscar Yo te voy a ayudar Con la salud No te preocupes Puedes hacer lo posible Para que tú Y tu primo Se queden solos Esperen un momento Tranquilo, tranquilo No pasa nada No hay de qué preocuparse Bueno familia Les comento Se acerca la hora del almuerzo Y yo no sé No sé si de pronto Sea un poco Mi atrevimiento Pero Este Mija De pronto ¿Tú sabes cocinar? Sí Es que no sé Si de pronto Le echas una malita a mi hija Para que ¿Me entiendes? Daban más rápido de almuerzo Sí, sí Yo le digo Solo va a ser un momento Sí Si soy sobrino No pasa nada Igual ya regreso Porque tenemos que pasar Un día espectacular en familia Venga por aquí Venga Ya Un permiso Pasa mija Pasa Mira mi hija Hola Hola Mi hija Bueno De momento yo quiero que tú le ayudes Rápidamente a mi hija Y Yo voy a atender la visita Porque la verdad que tengo Tengo tiempo Que no la veo Vaya para ver si Comenzamos con unos verdes Para que te lo vayas a ver Por aquí en la parte de atrás Que yo los lavo rápido Ya Está bien Allá mía En la última parte En la parte de atrás Allá Sí Gabriel Gabriel Señor Ayuda Ay Dios mío Disculpa la demora Estaba dejando todo listo Coordenado para el almuerzo Espero que se sientan bien En mi casa Gracias Prima Y la verdad que te comento Me compré una brilla Igualito a la tuya ¿En serio? Sí La tengo en mi cuarto Y le puse un altar Lo decoré Pero es Bien bonito Si quieres te lo muestro Acompáñame un momento Yo lo puedo hacer un rato Es que uno siempre Tiene que tener fe Pasa Pasa Otra vez Solitos Pero usted ¿Qué hace aquí? ¿Y Ani? Creo que se fue ¿Cómo que se fue? ¡Papi! ¡Papi! ¿Verdad que se fue Ani? Sí Mira No sé La mamá Estaba llamando Y salió ¡Salió rápido! Pero ella me dio avisado ¿No me dio mensaje? Sí Pero ¿Pero tú qué estás haciendo? Oye, no quedan las cosas claras Entre tú y yo ¿Ah? No Pero Pero Gabriela Yo te dije que no No entiendes ¡Ayuda! 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 Mi amor, tu casa está afuera Mi amor, te cuento que me mandaron a ver verde Y tus primos me encerraron Me dejaron encerrada ya ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué fue lo que me pasó a Auriela? ¡Gabriel, ¿qué son esos gritos? Hasta acá se escuchan, esta no es tu casa ¡Mamá! Porque ellos dos encerraron a Andy Y ni dos tocando desesperada la puerta A ver, a ver, no estoy entendiendo nada A ver, se me calma A ver, sobrino Por favor, tengo un poquito de respeto Que yo no soy un muchacho Para andar con esos juegos ¡Respeto! Muchacho, para ella es tú Que con mi madurez con esta ¿Cómo no es a Andy? Y ya entiendo todo Por eso fue que ella robó a Andy Y se le alarmó a su mamá ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Que yo llegué como desesperado a la casa Como ya a punto de llorar Porque esta mujer me estaba encerrada Me estaba coqueteando ¡Gabriel, es eso verdad! Ay, tía, no se haga Yo también lo hacía ¿Qué? ¿Tú qué le estás diciendo a Gabriela? ¿Qué le estás metiendo? A ver, yo no he dicho nada ¿Tú sabes que entre tú y yo No tenemos nada? A ver, prima Yo no he dicho nada Que no sea verdad Oye, Luis ¿Tú qué tienes en la cabeza? ¿Cómo le vas a decir eso a Gabriela? Si sabe la posición que me está dejando Ni más puedo poner un pie en esa casa ¿Escuchaste? Prima Tranquilízate No me toques Escúchame Por lo menos escúchame No tienes por qué tomar estas medidas así Estas medidas extremas Si sabes la situación que está pasando aquí, ¿verdad? Escúchame Esta situación es de muchachos ¿Tú sabes que Que cuando nosotros teníamos la edad A esa edad también jugábamos así Teníamos esa broma Solamente que ahorita Estos muchachos están como más actualizados Cállate, cállate Cállate, cállate Ya no te quiero seguir escuchando Prima, dame una oportunidad ¿Y tú? Prima, escúchame Por lo menos quédate el almuerzo y piensa ¿Todavía me dices que me quede el almuerzo? ¿Qué sí eres de verdad, Luis? Vamos, ya vamos De verdad Estamos perdiendo tiempo Por no ignorar más aquí ¿Y tú? Jamás en tu vida se me la acerques a mi hijo ¿Entendiste? No, ya, ya Es dramático Porque algún día me voy a salir Vámonos ¿Ustedes están locos? ¿Entendieron? ¡Locos! Ay, hija Yo pensé que iba a pasar esto Pero bueno Te digo algo Nunca pierdas la fe Porque ese muchacho Se ve que te come con la mirada Solamente es que se hace el apretado Porque está con la mamá y la novia No, ya uno no Eh, ya también Oh, ya Yo poco ¿Ustedes Quora Gracias.